El teatro hecho por mujeres que creen en sus derechos y los representan en cada obra, eso es Macuba. Un teatro que grita como voz única del Caribe y para los que son invisibilizados, eso es Fátima. ¿Por qué la naturaleza te ha concedido eso, ser un símbolo y un enlace del Caribe? ¿Te consideras tú así? Yo tengo un empate con el Caribe y creo que el Caribe es el espacio, el entorno natural donde nosotros tenemos que situar nuestra creación. Nuestra creación es la fuente a donde debemos beber, porque estando ahí buscamos una unidad. Caballas es el estreno más reciente de Macuba, les llevó tiempo y talento. Se estrenó en la pasada edición del Festival del Caribe y ahora se lleva como carta de presentación al Festival de Teatro de La Habana. La pieza se propone como plato fuerte para los finales del encuentro los días 28 y 29 en el Bertolt Brecht. Esa serie de las caballas tiene mucho que ver con eso, con el erotismo, con la sensualidad y con la sexualidad de las personas, de los seres humanos. Fátima celebra 47 años de trabajo, ya vive el Premio de Teatro 2017 y tiene en proyecto estrenos. Este tipo de artista no descansa, sabe que lleva en sí esa energía fundamental para Santiago y Cuba. El Festival del Caribe, la Bienal de Oralidad, el encuentro de teatro caribeño que hacemos dentro del Festival del Caribe. Y bueno, el teatro, la escritura de la diferencia, que hemos estado inmersos también ellos de una manera u otra en algún momento. Y bueno, es que son muchas cosas. Yo me decía, Fátima, es que estamos casi en todo. Karina Sotomayor, Sistema Informativo.